Decía que cargaba el río de la tienda totalidad En los ojos, lo que traía en sus cintas Era una pistola escuadra Robaba y llamaba gente Póngase así, me divertía Su cabeza tenía presión Y salía, pesos valía Este se llama Ayer bajé de la sierra Ayer bajé de la sierra Y al estar esperando Eran cien hombres verdes Tenían el paso bloqueado Pero se llevaron planchos Yo venía por otro lado Al barrio de Tierra Blanca Voy cerquita del infierno Voy a ver a mi volar A esconderarme el gobierno Son los pendientes que tengo Ay, no sé si es que yo no duermo No sé apuntar, soplar Que todo el día no me duermo Porque el fútbol se perjuré Ustedes piensan que apeste Si bienes me traigan No vas a arriesgar su resto Dicen que el viento El viento lo va a darse a donde yo El viento lo va a darse a donde yo El viento lo va a darse a donde yo Ay, que rencuendo en lo más negro El cuerpo de mi padre Que tenía una sobrepuey Lo habían cortado el viento El arrabaste el tercero Apenas me había extrañido Lanzé mi llanto al río El perro tenía un brazo Lo supe por su sabiduría Que no arrastraron la escuela Era de los asesinos Señor, usted que crece Tal grande Dios se me olvidó Yo soy el que suelo al raro Hijo de aquel que colgó Y azotó a los matí Por los que hubo su sabiduría Pedacitos de corrido Una recuerdosísima Gracias, don Salom Romántico Se llama